Y otro buen plan para el fin de semana es estrenar. A decir verdad, estrenar siempre viene en cualquier día de la semana, cae muy muy bien. Por eso yo quiero que ustedes corran a las tiendas Coac y aprovechen las prendas desde $39,900 que se van a encontrar. Blusas espectaculares, muy lindas, ya saben ustedes que encuentran en Coac, excelentes precios y con muy buena calidad. Todas sus prendas son lindísimas, corran y compren, estrenen este fin de semana para que vayan a la rumba, al plan de cena, al paseo, a lo que ustedes tengan. No hay ningún problema, siempre y cuando sea con Coac. Y después de esta invitación vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con muchísimo más de nuestro programa.